Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros seguidores en todo el mundo que nos escuchan y nos ven en nuestro canal Noticias de Última Hora. Estos son nuestros titulares que vamos a desarrollar para hoy con lo más relevante que está sucediendo en las últimas horas. Desde Estados Unidos amenazan a Rusia que todas las opciones están sobre la mesa y nada está descartado con respecto al caso de Ucrania. ¿Dónde están las cosas ahora? El presidente Putin ha creado esta crisis amasando cientos de miles de tropas rusas en las fronteras ucranianas. Esto incluye movilizar fuerzas a Bielorrusia para ejercicios conjuntos y conducir ejercicios adicionales en la frontera ucraniana oriental. Sabemos que hay planes de aumentar esa fuerza aún más en el corto plazo y eso le permite al presidente Putin emprender más acciones agresivas contra Ucrania sin previo aviso. Detrás de estos discursos debe haber no solo incompetencia profesional, debe haber algo más, como la responsabilidad. Si una persona concreta en Estados Unidos no es consciente de sus palabras, también eso sucede. Le han pasado unos papeles y fue a leerlas, entonces probablemente hay que preguntar a sus líderes qué se permiten los representantes estadounidenses y si son conscientes de lo que puede suceder después de tales declaraciones. Washington, Bruselas y otras capitales de la OTAN continúan presentando afirmaciones infundadas, principalmente relacionadas con lo que está sucediendo en Ucrania y sus heredores. Nuestra opinión es que es una situación extremadamente peligrosa y estamos en un punto en el que en cualquier momento Rusia puede lanzar un ataque a Ucrania. A conveniencia están tratando de aislar aspectos de nuestros documentos y reelaborar tanto el contenido de nuestras propuestas como reconstruir los formatos para la discusión. Rusia prende motores con Bielorrusia y deciden realizar ejercicios militares conjuntos según fuentes desde Rusia y Bielorrusia. Estarían destinados a repeler alguna acción invasionista desde el oeste y estas maniobras se dan en medio del agravamiento de las tensiones militares que hay entre Ucrania y Rusia. Los presidentes decidieron realizar un control sorpresa de las fuerzas y ejercer una acción conjunta en diversas situaciones para repeler amenazas y operaciones de estabilidad en las fronteras de los estados de la Unión. Según Abia.pro, Rusia podría atacar a Kiev y a sus aliados desde Bielorrusia. Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice que la OTAN tiene doble rasero. Ya les traemos todos los detalles al respecto. En las últimas horas se han reunido los ministros de Exteriores de Alemania y Rusia. La colega alemana Annalena Barbok le advirtió a su par ruso que se luchará por preservar los valores y los derechos humanos en la comunidad europea, aunque estos tengan un costo. Las reglas comunes son la base de nuestra casa europea común, para Alemania son base de nuestra existencia, por lo tanto no tenemos otra opción que defender esas reglas comunes, incluso si esto significa pagar un alto precio económico. Lo que se ha tomado como una advertencia para Rusia. Moscú dice que toda la información de los medios norteamericanos solo pretenden acrecentar las tensiones entre Ucrania y Rusia y son catalogadas como falsas. El riesgo de un conflicto es real. Los aliados de la OTAN piden a Rusia que reduzca la intensidad y cualquier otra agresión tendrá un alto costo para Moscú. La OTAN es una alianza defensiva que no amenaza a Rusia ni a ningún otro país. El gobierno de Canadá decidió enviar tropas a Ucrania como una señal de apoyo ante una supuesta agresión de Rusia. Gran Bretaña envió equipos de defensa a Ucrania en las últimas horas. Portal Military Bulgari dice que Rusia podría atacar en caso de amenaza al Donbass desde Crimea. La OTAN responderá ataques en el espacio. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta este contenido nos acompañe con un gran like y también un comentario en la cajita de respuestas. Y si son nuevos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola, ¿qué tal? Salud especial a todos nuestros seguidores en el mundo. Están sucediendo muchas cosas y les vamos a contar notas muy relevantes para que no se pierdan el video. Y de antemano, muchas gracias por su apoyo para nuestra labor informativa en el canal Noticias de Última Hora. Estados Unidos está alertando a Rusia. Ninguna opción está descartada en caso de Ucrania. Y esto fue tomado por el gobierno de Rusia como una advertencia. Estados Unidos en las últimas horas no descartó ninguna respuesta en caso de que Rusia decide invadir a Ucrania en un posible escenario en el que también Bielorrusia podría desempeñar algún rol, está informando Estados Unidos. ¿Dónde están las cosas ahora? El presidente Putin ha creado esta crisis amasando cientos de miles de tropas rusas en las fronteras ucranianas. Esto incluye movilizar fuerzas a Bielorrusia para ejercicios conjuntos y conducir ejercicios adicionales en la frontera ucraniana oriental. Esto sucedió en una rueda de prensa. La secretaría de prensa de la Casa Blanca, en cabeza de Jen Psaki, dijo este martes que Moscú prepara un posible ataque contra Ucrania, lo que podría ocurrir en cualquier momento, y advirtió que están manejando todas las opciones para una respuesta sobre esta situación, la cual catalogó de extremadamente peligrosa. Esto dijo Psaki. Ninguna opción está descartada. Ahora estamos en una etapa en la que Rusia podría en cualquier momento lanzar un ataque contra Ucrania, ha precisado la funcionaria norteamericana. Jen Psaki también culpó al presidente ruso Vladimir Putin de haber creado dicha crisis, advirtiendo que se impondrán graves consecuencias económicas si el inquilino del Kremlin decide lanzar algún ataque a Ucrania. De otro lado, Estados Unidos también se refirió a Bielorrusia en un presunto plan que estaría involucrado para atacar a Rusia. A su vez, el alto funcionario del Departamento de Estado de Norteamérica, bajo condición de anonimato, ha criticado la llegada de tropas rusas a Bielorrusia para realizar ejercicios militares conjuntos. De hecho, tacharon el despliegue de más allá de lo normal, pues podría participar de una presencia militar rusa permanente que involucre fuerzas convencionales, así como nucleares. Washington ve el último movimiento de Rusia hacia Bielorrusia como una oportunidad para que Moscú realice preparativos necesarios en caso de que decidan emprender una acción bélica en contra de Ucrania. Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses tienen lugar cuando los jefes de la diplomacia estadounidense, hablamos de Anthony Blinken y la rusa por parte de Sergey Larrope, planea reunirse en este viernes en Ginebra para tratar el tema en cuestión y ver si existe una salida diplomática y puntos en común. Norteamérica, en cabeza de la Organización del Tratado Atlántico Norte, denuncia la acumulación militar de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania, alertando de lo que ellos llaman los supuestos planes de Moscú para invadir el país vecino. No obstante, la Federación de Rusia asegura que el despliegue de unidades del ejército responden a la necesidad de la defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y Ucrania, descartando toda intención de invadir a Ucrania. Y Rusia prende motores con Bielorrusia, deciden realizar ejercicios conjuntos, según fuentes desde Rusia y Bielorrusia. Estarían destinados a repeler alguna acción invasionista desde el este y estas maniobras se dan en medio del agravamiento de las tensiones militares que hay entre Ucrania y Rusia. Como lo decimos, contingentes militares de Rusia están llegando al vecino Bielorrusia para lo que será una expansión planificada de la preparación de combate de las fuerzas de reacción de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Así lo confirmó el Ministerio de la Defensa de Bielorrusia que irá hasta el próximo 20 de febrero y se iniciará a partir del próximo 9 de febrero. El presidente ruso Alexander Lukashenko anunció ayer que durante los ejercicios conjuntos se practicarán escenarios de enfrentamiento con fuerzas invasoras desde el oeste con Polonia y los países bálticos y el sur con Ucrania. El mandatario acusó a Polonia y a los países bálticos de concentrar hasta 30.000 militares y material bélico cerca de sus fronteras. Según Lukashenko, el objetivo del simulacro es practicar las tareas de suprimir y repeler una agresión externa durante una operación defensiva de la lucha contra el terrorismo y de protección de los intereses de la Unión, declaró por parte del viceministerio de la Defensa ruso en cabeza de Alexander Fomin en una reunión con agregados militares extranjeros. El viceministro precisó que dos divisiones de sistemas antimisiles rusos S-400 Triumph, una división antiaérea de misiles y cañones Panseers y 12 Casas Sub-35 están siendo trasladados a territorio bielorruso en el marco de las maniobras. El funcionario también dijo que la cantidad de estos efectivos involucrados no supera las normas establecidas en Viena, en el documento de Viena del 2011 de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En este contexto, también el portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, afirmó el domingo que lo que se está dando actualmente es una invasión gradual de la OTAN en el territorio ucraniano con infraestructura, instructores, suministro de armas ofensivas y defensivas, enseñando a los militares ucranianos y así sucesivamente. Según Avía.pro, el ejército ruso puede atacar a Kiev desde Bielorrusia. Dice este portal que la probabilidad de una ruptura rápida a través de la frontera ucraniana y el cerco seguido de un asalto en Kiev desde el territorio de Bielorrusia resulta ser bastante probable. Solo se podría tomar unas pocas horas. Los datos derivan de una publicación que lo hace el portal Coffee or Die en el contexto de la aparición de una gran cantidad de tropas rusas en Bielorrusia. Durante unas semanas, una concentración militar rusa cerca de Ucrania ha provocado interminables especulaciones sobre la posibilidad de que Moscú ordene una invasión a gran escala del país vecino este invierno. Según los informes, las fuerzas militares rusas ingresaron a Bielorrusia el lunes 17 de enero, lo que se suma a una larga lista de señales de advertencia que Moscú podría estar listo para lanzar una gran ofensiva contra Ucrania en las próximas semanas y ese ataque, si ocurre, podría representar el peor de los casos en el escenario de la capital de Kiev. Según múltiples evaluaciones occidentales y una de las opciones militares de Rusia contra Ucrania, implicaría un ataque desde el norte utilizando las fuerzas rusas estacionadas en Bielorrusia para rodear a Kiev en la capital de Ucrania, según este portal. De hecho, fuerzas armadas de la República de Rusia ya han comenzado a llegar a Bielorrusia. Sin embargo, en un futuro próximo avión de combate, Su-35, así como sistemas de defensa aérea, incluidos los complejos S-400 Triumph y el AIRE, el Pansir, sistema de misiles de defensa, también se desplegarían en los aeródromos de Bielorrusia. En las últimas horas, el diplomático ruso, estamos hablando del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Larov, dijo a los medios citando las siguientes palabras. Nos hemos dado cuenta de que mientras nos exigen que retiremos nuestro personal a los cuarteles, como lo han dicho los representantes de Estados Unidos, al mismo tiempo tienen el descaro de decir que lo que ocurre en el territorio de la OTAN, el movimiento de tropas incluyendo las que han llegado desde el extranjero, no es asunto de nadie más, más que de la propia OTAN y del doble rasero de Occidente que es muy evidente. Y en las últimas horas se han reunido los ministros de Exteriores de Alemania y de Rusia, respectivamente, con la intención del país germano de querer mediar ante la problemática y el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. En rueda de prensa, la diplomática alemana Annalena Barbok habló sobre lo difícil que es no entender como una amenaza el tener a más de 100.000 soldados apostados en la frontera con Ucrania. Las reglas comunes son la base de nuestra casa europea común, para Alemania son base de nuestra existencia, por lo tanto no tenemos otra opción que defender esas reglas comunes, incluso si esto significa pagar un alto precio económico. Por otro lado, el Ministerio de Exteriores, en cabeza de Sergei Larroff por parte de Rusia, ha dicho que su país está en todo el derecho de estacionar sus tropas en cualquier parte de su territorio. La Cancillería alemana advierte a Rusia que se va a luchar por preservar los valores y los derechos humanos en la comunidad europea, aunque esto conlleve a un costo aduciendo que Alemania necesita mucho más el gas ruso para solucionar los temas de la crisis energética y los conflictos que deben de solucionarse por la vía del diálogo y no el de la guerra. De otro lado, Suecia está enviando armas, tanques y soldados a la isla de Gotlán. Por otro lado, Gran Bretaña y Estonia se aprestan para apoyar con armas a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa. En la rueda de prensa, luego del encuentro entre Larroff y Annalena Barbok, el ministro de Rusia, le fue muy enfático explicándole a la diplomática el por qué Rusia no es una amenaza para Ucrania. Esto dijo Larroff ante los medios de comunicación en el Kremlin. Cito las siguientes palabras de el ministro. Nosotros no amenazamos a nadie y nadie es una amenaza para nosotros. Y espero que todo lo que está pasando solo sea de ciertas emociones que promueven desde ciertos países occidentales en contra de Rusia. Pero eso sí, queremos dejar en claro que Rusia dará pasos concretos y solo en casos específicos y dependiendo de qué casos específicos tome la OTAN. Y Estados Unidos. Así mismo, los nuestros estarán determinados. No tenemos ninguna razón para amenazar a nadie o crear algún conflicto con nuestros vecinos y solo estamos pidiendo una cosa sobre lo acordado y llevado a cabo en los acuerdos de Minsk. Pero que desafortunadamente fueron saboteados por el régimen de Ucrania y esto también involucra a la estrategia de seguridad que se ha venido aplicando en el continente de Europa, intercambiando opiniones sobre el proceso de certificaciones de uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de Rusia con Alemania como lo es el gasoducto Nord Stream 2 como objetivo de poder garantizar el gas necesario a Europa en los próximos años. Para crear una nueva situación conflictiva no le damos y no le damos. Nosotros necesitamos solo una cosa, para que todo lo que hemos hablado se hiciera escrupuloso. Esto se trata de las mismas de las mismas de las mismas de Minsk, que, de nuevo, se abatizan al régimen kiev. Esto se trata de la misma arquitectura de seguridad en Europa. Pero le hace un jalón de orejas la ROP a la diplomática alemana en el sentido de que no se politice el proyecto Nord Stream 2. Noticias internacionales. Abonimos menos por cuestiones relacionadas con el proceso de certificación y el presente de la explotación de gasoducto Nord Stream 2. Este es el proyecto comercial más comercial que ha estado destinada a la seguridad energética de la Alemania y toda la Europa. Servimos a los compañeros negros en la contraproductividad, los intentos de la politización. De otro lado, el ministro ha dicho que existe una campaña de desinformación desde Estados Unidos por parte de medios internacionales en el tema de Rusia y Ucrania. Aclaró que lo publicado por el medio The New York Times es falso sobre la evacuación del personal de la embajada rusa en Kiev en medio de las tensiones y una supuesta invasión de Rusia al país de Zelensky. Y por otro lado, el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, habló en las últimas horas sobre la posibilidad de volverse a reunir con Rusia y así poder escuchar sus preocupaciones y, según él, evitar un ataque en contra de Ucrania. El riesgo de un conflicto es real. Los aliados de la OTAN piden a Rusia que reduzca la intensidad y cualquier otra agresión tendrá un alto costo para Moscú. La OTAN es una alianza defensiva que no amenaza a Rusia ni a ningún otro país. Pero tal parece la perspectiva, como lo mira la OTAN, de pedir diálogo no significa que su postura vaya a cambiar frente a Rusia, pues por un lado piden diálogo y por otro lado hay una retórica guerrerista que quieren involucrar a Rusia con un ataque a Ucrania. Pero enfatiza, la OTAN, que el desplazamiento de las tropas rusas pudiera ser interpretado como una amenaza de invasión para el país de Ucrania. De otro lado, se sabe que el gobierno de Canadá decidió en las últimas horas enviar un regimiento de tropas al país de Ucrania como una señal de apoyo ante cualquier agresión que pueda haber desde Rusia, según se ha establecido desde el canal Globo News. Según el texto de las tropas, tendrían el objetivo de ayudar a evacuar a los diplomáticos canadienses en caso de una invasión de Rusia a Ucrania. Todo indica, amigos de noticias de última hora, que los militares de Canadá llevan a cabo entrenamientos de militares ucranianos desde el 2020, pero también dejó en claro el canal que el contingente que fue enviado en las últimas horas no va a participar en misiones o entrenamientos militares en Ucrania, pero el envío de estos militares lo han pedido ciudadanos canadienses en caso de una extrema necesidad, según lo reseña el diario Globo News. El tercer avión militar británico llegó a Ucrania llevando armas y personal militar, desconocido según el diario ruso Avia.pro. Se habla que hay un tercer avión de transporte militar que llegó a Ucrania entregando armas a las fuerzas armadas de este país, a pesar de la declaración del ministro, estamos hablando de que se han entregado sistemas antitanques. Los expertos señalan que podría haber sido por un lado, sin embargo, los datos de que Londres está llevando a cabo la transferencia de misiles Brimstone a Ucrania puede ser también aclaratorio para saber cuáles eran las armas que se estaban llevando a este país. Resulta, dice el diario, que la llegada de las armas a Ucrania también transfieren un pequeño grupo de militares británicos a este país. En contexto, las fuerzas especiales canadienses llegaron a Ucrania. Esto puede indicar el hecho de que la OTAN pudiera estar construyendo una agrupación en este país, preparándose para una operación especial para apoderarse del Donbass. Se desconoce qué tipo de armas llevaron. Sin embargo, el suministro de armas por parte de tres aviones de transporte militar indica que se está hablando de sistemas de misiles antitanque, anunció el secretario de Defensa británico Ben Wallace. Expertos militares dicen que la cantidad significativa de sistemas antitanque, las Fuerzas Armadas de Ucrania pudieran comenzar a arremeter contra la población civil en las repúblicas de Donetsk y Lugansk. La división de misiles rusa en Crimea está lista para lanzar un ataque a gran escala contra las Fuerzas Armadas, según el diario Avia.pro. Rusia estaría lista para cubrir las Fuerzas Armadas de Ucrania con los ataques poderosos de la división de misiles directamente desde el territorio de Crimea. Una publicación militar búlgara ha informado sobre una división de cohetes en Crimea y esto sería suficiente para destruir por completo las Fuerzas Armadas de Ucrania, que son varias veces superiores al ejército de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. El evento de la intervención occidental es la situación por parte de las Fuerzas de la OTAN. Según la publicación, Rusia fortalecerá el 22º Cuerpo de Ejército estacionado en Crimea, formando una división de antimisiles completamente nueva. Además, el Centro de Formación de Especialistas se desplegó en Cubán. Estas unidades militares forman parte del Distrito Militar Sur de Rusia, que es una de las cuatro unidades militares administrativas de las Fuerzas Armadas de la Federación. En las últimas semanas, se ha aumentado significativamente la presencia militar a lo largo de la frontera con Ucrania, así como la capacidad de combate de las fuerzas en la región, incluso en Crimea. Rusia desplegó una división de fusileros motorizados en Crimea y se espera que el despliegue de dos nuevas divisiones en los próximos meses. Se sabe que Moscú también formó su nuevo regimiento de asalto, según informa el ejército búlgaro. Rusia anuncia oficialmente que no tiene la intención de enviar tropas al territorio de Ucrania y cualquier argumento al respecto es falso. Sin embargo, los expertos señalan, en caso de una remetida a las fuerzas de parte de las Fuerzas de Ucrania a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, Rusia entonces tomaría las medidas posibles para garantizar la protección a los ciudadanos rusos y probablemente una división de misiles participaría en ataques contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. La OTAN, mucha atención porque anunció medidas para poder responder a arremetidas en el espacio aéreo. A esto ya ha llegado el nivel de Jane Stoltenberg. Las armas antisatélite, denominadas ASAT, son cualquier arma que puede perjudicar temporalmente o destruir un satélite en órbita, según BLESS. Y según la OTAN, publicó este lunes una serie de medidas que podrían definir la política espacial general, lo cual estaría destinada, según la OTAN, a proteger a miembros de posibles ataques espaciales, citando amenazas concretas que podrían generar grandes catástrofes. El documento que fue publicado de forma oficial por los aliados de la OTAN indicaría que son principios de defensa desde ahora y que ya no se podría limitar al plano terrestre. Los mismos se extenderían también al espacio exterior, en respuesta a una serie de amenazas detectadas que podrían tener un impacto en la sociedad. En la cumbre que fue llevada a cabo en Bruselas durante el 2021, miembros de la organización ya acordaron. Los ataques hacia, desde o dentro del espacio, presentarían un claro desafío para la seguridad de la alianza. Ahora con este documento confirman los dichos y se llevarán las acciones. En este sentido, este documento podría decir que ante ataques espaciales de cualquier tipo, los miembros de la organización podrían implementar lo que se dice en el artículo 5 de este tratado, el cual se dice que ante cualquier ataque de los 30 aliados se consideraría un ataque a todos. Hasta ahora, solo se habría aplicado a los ataques militares tradicionales por tierra, mar o aire. Actualmente, alrededor de 2.000 satélites orbitan en la Tierra y más de la mitad de estos fueron lanzados y están siendo operados por los miembros de la OTAN. De estos satélites dependen cuestiones que son consideradas claves para que funcione la sociedad y la seguridad en el planeta Tierra. Sin ello, no podría existir la telefonía, los sistemas bancarios, los servicios meteorológicos, los sistemas de comunicación que permitirían el funcionamiento de los aviones. Se habla de buques de guerra, detectores de misiles, entre otras. Un ataque a cualquiera de estos satélites podría implicar graves consecuencias. Dice la OTAN, el espacio es un entorno intrisénticamente global y cualquier conflicto que se extienda al espacio tendría el potencial de afectar a todos los usuarios, incluso en los casos en los que la OTAN no está involucrada en un conflicto. Sistemas espaciales de los aliados podrían verse también afectados, según esta información. Esto también advierte, por ejemplo, de potenciales adversarios con capacidad de generar daños en el espacio. ¿Será que aquí se están refiriendo a China? Miremos, estas capacidades pueden ser no cinéticas y se habla de un cegamiento e interferencia de activos espaciales, hasta sistemas cinéticos destructivos. Estos ataques podrían venir tanto de gobiernos enemigos como de actores no estatales, incluidas organizaciones terroristas internacionales. El Comando Espacial del Reino Unido, uno de los principales aliados de la OTAN, expresó apoyo a esta política a través de un comunicado en Twitter que dice que el espacio es un dominio cogestionado y competitivo que es cada vez más importante para las actividades civiles y militares. El comunicado fue puesto en conocimiento después de que el régimen comunista chino anunciara que durante el 2022 tiene planeado más de 40 lanzamientos mientras continúa desarrollando su estación en el espacio, lo que se interpretó como una verdadera carrera espacial con los principales países de la actividad espacial, como los Estados Unidos. Llegamos a la parte final de este video. A ustedes, mis amigos de Noticias de la Última Hora, muchísimas gracias por todo el apoyo, les agradecemos, los queremos mucho. Gracias porque con sus likes y con sus comentarios nos ayudan a crecer en esta plataforma. De todo el equipo de Noticias de la Última Hora, un abrazo. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.